Un saludo muy especial para todos ustedes los que están aquí presentes y también los que nos siguen por los diferentes medios Gracias a los pastores por la invitación para trazar la palabra de Dios en esta mañana Como ustedes ya vieron les voy a hablar del respeto pero específicamente del respeto a la ley de Dios En esta época hablan mucho del respeto, del respeto por ejemplo a los derechos humanos Yo les voy a hablar del respeto a los deberes humanos El respeto, la palabra respeto viene del latín respectus que quiere decir de nuevo Quiere decir atención, consideración, miramiento y tiene dos partículas La primera es re que quiere decir de nuevo intensamente y especere que quiere decir mirar, contemplar, observar La Real Academia dice que respeto es veneración, acatamiento que se hace a alguien Miramiento, consideración, deferencia y también temor Hay muchísimas palabras en la Biblia tanto en el texto hebreo como en el texto griego que se pueden traducir como respeto En esta versión que yo tengo acá que es la Reina Valera 1960 La palabra respeto aparece 22 veces en 21 versículos Toma tres palabras del griego y siete palabras del hebreo para traducir respeto Pero en las versiones más nuevas, en las versiones más modernas la palabra respeto aparece muchas veces Muchas más veces porque utilizan más palabras del hebreo y del griego para traducirlas como respeto Ya que se entiende más en esta época Pero el concepto de respeto en la Biblia aparece muchísimas veces El concepto aparece 742 veces ¿En qué sentidos? En el sentido, hablando principalmente de Dios En el sentido por ejemplo de la gloria de Dios O del estado de gloria De la posición de gloria de Dios Una posición de respeto aparece 215 veces En el sentido de adorar, alabar aparece 269 veces En el sentido de servir aparece 138 veces En el sentido de temer 120 veces Así que la Biblia es un libro que habla del respeto Si ustedes quieren saber acerca del respeto Y todo referente a este valor estudien la Biblia Algunos sinónimos de respeto en la Biblia son Reverenciar, valorar, apreciar, honrar, alabar, considerar, temer El concepto respeto está presente en casi todos los sistemas morales En el cristianismo por supuesto que es un sistema moral Pero en otros sistemas morales casi en todos los sistemas morales En el judaísmo, en el islamismo, en el hinduismo Prácticamente en todos los sistemas morales Inclusive en sistemas morales no religiosos El respeto es un tema axiológico Como todos sabemos la axiología estudia O la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores Y que son los valores Los valores tienen que ver con nociones De lo que los seres humanos consideran como bueno Como mejor, como preferible La axiología ustedes saben también tiene dos ramas Que es la ética que estudia los valores morales La ética que estudia los valores morales Y la estética que estudia los valores artísticos O relacionados con la belleza Así que el respeto es estudiado por la ética En consecuencia el respeto es un tema Es un valor moral, es un valor ético Las personas, todas las personas y todas las instituciones Tienen o definen su sistema de valores De acuerdo a su filosofía Es decir, de acuerdo a su concepción de la realidad Su concepción de Dios Su concepción del hombre Su concepción de la existencia misma Es decir, su concepción teológica Su concepción antropológica Y su concepción ontológica Es lo que hoy en día les ha dado por llamar La cosmovisión La iglesia adventista y la universidad de Montemorelos Tienen un sistema de valores basado en la Biblia Y el respeto es parte de ese sistema de valores Desde la perspectiva filosófica Y en el contexto de la teoría de la virtud O sea, de la teoría del desarrollo del carácter Hay muchos autores Yo he estudiado muchos autores Que hablan de esto Y ellos dicen que hay un conjunto de valores Que son los pilares fundamentales Para la construcción del carácter Y hay varias listas Pero la lista que más acuerdo hay De que son los valores fundamentales Para el desarrollo del carácter Y estamos hablando del desarrollo del carácter Cuando hablamos de valores Es esa lista Esa lista de valores Que son pilares fundamentales Para el desarrollo del carácter Es esta Primero la confiabilidad Luego el respeto Bueno, no están en orden La confiabilidad El respeto La responsabilidad La justicia O imparcialidad La benevolencia Y la ciudadanía Como ven El respeto está dentro de los valores Que son considerados Fundamentales para el desarrollo De un buen carácter Ahora, ¿qué es el respeto? Según la mayoría De los autores Que se dedican a estudiar Este asunto Del desarrollo Del carácter De la persona El respeto O ser respetuoso Significa Vivir en concordancia Con la regla de oro Sí, la regla de oro Que está en Mateo 7 Lucas 6 Pero también hace parte De muchos sistemas morales Y del nuestro también En el Nuevo Testamento La regla de oro Que Jesús expresó es Pues trata a los demás Como te gustaría Que te trataran O sea, ser respetuoso Es tratar a los demás Como nos gustaría Que nos trataran A nosotros Una persona respetuosa Es la que trata A los demás Como le gustaría Que lo trataran a él O como dice El Antiguo Testamento Ama a tu prójimo Como a ti mismo Que más es el respeto El respeto Es juzgar a las personas Por sus valores Y no por sus defectos El respeto Es ser cortés Y educado O como dicen Los conquistadores Ser cortés Y obediente Ser cortés Y educado Encontrarse Con una persona Cortés y educada Es como encontrarse Con un perfume suave Con un bálsamo Que hermoso es eso Eso es ser respetuoso Ser respetuoso Es apreciar Y aceptar A las personas A pesar de las diferencias Que tengan con nosotros Apreciar a las personas A pesar de las diferencias Que tengan con nosotros Eso es respeto Ser respetuoso Es respetar El derecho Que tienen las personas De tomar decisiones Sobre su propia vida Yo tengo que respetar A mis hijos En eso Y tengo que respetar A mis estudiantes Tengo que respetar A todos Tomar decisiones Sobre su propia vida Hay que respetar Dios respeta Eso también Ser respetuoso Es no abusar De nadie Por nada En ninguna circunstancia Ser respetuoso Es no degradar A nadie Ser respetuoso Es no tratar Mal a nadie Ser respetuoso Es no usar Las personas Para nuestro propio beneficio No usar A la gente No usar A las personas Ser respetuoso Es no manipular A la gente Ser respetuoso Es no explotar A nadie No explotar A las personas Ser respetuoso Es no aprovecharse De la gente No aprovecharse Ser respetuoso Es cuidarse A sí mismo Ser respetuoso Es respetarse A sí mismo Pero el tema No es sólo El respeto El tema Es el respeto A la ley De Dios Cuando hablamos Del respeto A la ley De Dios A qué ley Nos referimos Pues diríamos Lógico A los diez mandamientos La única ley De Dios Pero qué diríamos De las leyes De todas las leyes Que rigen El universo De las leyes De la naturaleza Por ejemplo De las leyes De la física De las leyes De las matemáticas De las leyes De la medicina De las leyes De la nutrición De las leyes De la pedagogía De las leyes De la economía No son esas también No son esas también Leyes de Dios Indudablemente Los diez mandamientos Contienen A la mayoría De las leyes Que conocemos Por ejemplo El mandamiento Amar a Dios Respetar a Dios No tener Otros dioses Pues prácticamente Encierra Todas las demás Leyes que existen ¿Por qué? Porque Cuando nosotros Respetamos a Dios Respetamos Todo lo que es De Él ¿Cómo voy a decir Yo que respeto A Dios Y no respeto Las cosas Que son de Él Y cuántas cosas En el universo Son de Él Pues todas Así que La naturaleza El universo Los ríos El universo entero Y sus leyes Es de Dios Por lo tanto Cuando respetamos Las leyes naturales Estamos respetando También La ley De Dios Por eso Jesús dijo De ese mandamiento Ese es el más importante Y de Él Depende toda la ley Efectivamente El mandamiento Del amor Así que Dios es el creador Del universo Las leyes Que rigen El universo También son Leyes de Dios Por lo tanto Ustedes maestros Cuando enseñan Que hay que respetar Los principios Y las leyes De las ciencias Están enseñando A respetar Las leyes De Dios Y ustedes Alumnos Cuando estudian Las leyes De las diferentes Disciplinas Científicas Están estudiando Leyes divinas Están estudiando Leyes puestas Por el gran diseñador Ahora cuando la Biblia Habla de respetar La ley de Dios Realmente está hablando Del respeto a Dios Pues la ley Es sólo el reflejo De lo que Dios es De su carácter Cuando respetamos Cada uno De los diez mandamientos Estamos respetando A Dios Cuando no respetamos Alguno de los mandamientos No estamos respetando Aquel que lo dio Cuando respetamos Algunas de las leyes Naturales Estamos respetando A Dios Cuando no respetamos Las leyes De la naturaleza Las leyes De la ciencia No estamos respetando Aquel que las hizo Todos los científicos Aceptan Y dependen De la existencia De las leyes Científicas ¿Por qué es importante El respeto A la ley De Dios? ¿Quién se beneficia O se perjudica Cuando respetamos O cuando dejamos De respetar Las leyes De Dios? Es decir Dios necesita Que nosotros Lo respetemos O nosotros Necesitamos Respetar A Dios Las leyes De Dios Necesitan Ser respetadas O nosotros Necesitamos Respetar La ley De Dios Es decir ¿Sufre algún Daño La persona De Dios Cuando nosotros No lo respetamos? Pues yo Pienso Que no Sin embargo Si Porque Dios Es una persona Que ama A sus criaturas Dios es Afectado En la medida En que nosotros Somos afectados Pues Él es Nuestro Padre Él nos ama Él nos cuida Él quiere Que estemos bien Y cuando nosotros Respetamos Las leyes De Dios Sufrimos Entonces En ese sentido Dios es afectado Como nuestro Padre O como cualquier Padre Se daña Las leyes De Dios Cuando nosotros Las irrespetamos O nos dañamos Nosotros Quizás Un ejemplo De las leyes De la naturaleza Si nosotros Si respetamos Digamos La ley De la gravedad Decimos No me vale No creo en eso Y vamos a un quinto piso Y decimos No creo La ley De la gravedad Me lanzo De allá ¿Quién va a sufrir? La ley O voy a sufrir Yo La ley Sigue intacta Pero yo Pues ya Pensarán Cómo voy a quedar El respeto A la ley Tiene que ver Entonces Con el bienestar De las criaturas Con el bienestar De los seres humanos El respeto A la ley De Dios Tiene que ver Con mi bienestar Y el bienestar De las personas Que me rodean De mis semejantes Y el bienestar De los sistemas Que son regidos Por la ley De Dios Y así sucede Con todas las leyes La ley Naturales Y la ley Moral Por ejemplo La ley De la física La matemática De la medicina Y lo que ya he dicho Si nosotros Violamos Estas leyes Esas leyes Que están intactas Pero nosotros No Cualquiera De las leyes Naturales O de las ciencias Que ustedes Estudian Si nosotros Si respetamos Esas leyes Que va a suceder Pues nuestros puentes Se van a caer Nuestras cuentas No van a quedar Bien hechas Nos vamos a enfermar No vamos a aprender Si no respetamos Las leyes De la pedagogía Por ejemplo Nuestros negocios Y nuestros países Se van a empobrecer Si no respetamos Las leyes De la administración De la economía Las familias Van a fracasar Y la sociedad Se va a deteriorar Hay que respetar La ley Para que nos vaya Bien Si no respetamos Las leyes Que Dios dejó Para el universo Para el mundo Para nuestro cuerpo Para que las cosas Funcionen bien Pues nos va a ir mal Vamos a sufrir Vamos a fracasar Y que diríamos Específicamente De la ley De Dios De la ley moral Que está en Éxodo 20 Éxodo capítulo 20 Cuando nosotros Respetamos Por ejemplo El primer mandamiento Que dice No tengas otros dioses ¿Quién es el beneficiado? ¿Acaso es que Dios Dice eso Porque él tiene Baja autoestima Y dice No es que me tienen Que respetar Es que me tienen Que hacer reverencias Si no lo hacen así Me voy a sentir mal No, no, no No es eso Lo que pasa Es que él sabe Que él es la fuente De la vida Que si buscamos Otra fuente Vamos a morir Que conectados De él Con él Tenemos vida eterna Que separados De él Tenemos la muerte Es decir Que a nosotros Nos conviene Estar conectados Con él Es decir Que nosotros Vamos a dañar Si nos separamos De él Por eso Él nos pide eso Él no busca Su bien Él quiere El bien Para nosotros En qué sentido Dios se duele Ya les dije En el sentido De que es un padre Que nos ama Y cuando nos ve Sufrir Y nos ve Que nos perdemos Pues él Se duele Se siente Y Como Díaz Quiere protegernos Más Por eso Es que él No solamente Dice Dice No tengan Otros dioses También por ejemplo Dice Más específicamente No tengan Ídolos O no se hagan Imágenes Porque esto Porque Porque dice Eso No es porque Él se vaya A degradar Si nosotros Hacemos imágenes O tenemos Ídolos A Dios Nadie lo puede Degradar Él no se Degrada Nadie le quita Sus grados Los que nos Vamos a degradar Somos nosotros Por eso El apóstol Pablo en Romanos 1.22 Dice Los que hacen Esto Profesando Ser sabios Se hacen necios Porque nosotros Dañamos La imagen De Dios No No a Dios Ni a la imagen Sino en nosotros En nosotros En nosotros Así que Sucede entonces Que cuando Oramos Un ídolo Nos degradamos Pasamos De ser hijos De considerarnos Hijos De Dios A considerarnos Hijos De un ser Inferior Habrá un ser Inferior Y nos degradamos Y así Son las sociedades El que respeta Este mandamiento Y todos los mandamientos Al contrario Se eleva Crece Mejora Se hace mejor Y por eso Dice el versículo 6 de Exo 20 Recibe bendición Por Recibe bendición De Dios Por mil Generaciones Lealo Ahí verá Recibe bendición De Dios Por mil Generaciones Es decir Eternamente Y Dios Para protegernos Porque los mandamientos Son para protegernos Para mejorarnos Para hacernos Buenos Para hacernos Progresar Para hacernos Exitosos Entonces Agrega Al mandamiento De honrarle De no tener Otros dioses Agrega Es más explícito Y dice Ni siquiera Tomen mi nombre En vano Eso Eso significa Alejarse Eso significa Degradarse No vayan Por ese camino No vayan Por ese camino Para el desarrollo Del carácter Amigos míos Se necesita Se necesitan Por lo menos Tres cosas Básicas Número uno Saber Que es lo bueno Número dos Querer hacerlo Bueno Y número tres Hacerlo bueno Con los primeros Cuatro mandamientos Dios quiere Proteger y cultivar Esos tres aspectos Claves para el desarrollo De una persona buena Es decir Para el desarrollo Del carácter Quiere Quiere proteger Y cultivar Lo cognitivo Lo afectivo Y lo Y lo conductual De nosotros En lo En lo cognitivo Los primeros Cuatro mandamientos Y desde la introducción Allí Lea anexo 20 Desde la introducción En los primeros Cuatro mandamientos Se nos dice La parte cognitiva Deja claro Nos enseña Nos deja bien claro Quién es Dios Quién es Dios Porque para adorarle Hay que saber Quién es Y cuáles son Los otros dioses Los dioses falsos Nos enseña también eso La parte La parte cognitiva Quiénes somos Nosotros Cuarto mandamiento De dónde Venimos Qué ha hecho Dios por nosotros Cuarto mandamiento Qué nos va a pasar Si respetamos Las leyes Es decir Dios nos enseña Y en la parte Afectiva Los primeros Cuatro mandamientos Nos indican Hacia dónde Tienen que ir Nuestros Más caros Nuestros Más altos Afectos Hacia dónde Tienen que ir Para que Para que estemos Bien Nuestro amor Nuestra fidelidad Nuestra lealtad Nuestro culto A quién se lo Tenemos que dar Y en lo conductual Los primeros Cuatro mandamientos Establecen Cuáles son Las acciones Claves Para que Funcione Bien Nuestra salud Por ejemplo El cuarto Mandamiento Descansar Para que Funcione Bien Nuestras finanzas Por ejemplo El cuarto Mandamiento Trabajar Para que Funcione Bien Nuestra relación Con Dios Primer Mandamiento Segundo Tercero Para que Funcione Bien Nuestra relación Con los Demás Cuarto Mandamiento También Para que Funcione Inclusive Bien Nuestras Relaciones Con Nuestros Empleados Cuarto Mandamiento Con Nuestro Hasta Con Nuestros Animales Cuarto Mandamiento Hasta Con la Naturaleza Que Extraordinario Como Dios En su Sistema Pedagógico Da Las Indicaciones Precisas Para que Nosotros Seamos Personas Buenas Y nos Vaya Bien En Este Mundo En Los Dios Quiere En Los Mandamientos Con Los Mandamientos Dios Quiere Que Nos Vaya Bien Eso Es lo Que Busca Cuando Pide Que Respetemos La Ley Dios Nos Quiere Proteger Del Mal Por Eso Elena Juay Por ejemplo Dice Hablando Del Cuarto Mandamiento En Testimonios Selectos Tomo 1 La Página 841 Dice Que Si la Gente Hubiese Guardado El Sábado No Habría Tanto Incrédulo No Habrían Ateos Y La Gente No Habría Ídolos Ve Porque Los Mandamientos Nos Protegen De Esas Degradaciones Quien No Guarda El Sábado Se Disfrutar Un Pequeño Cielo En Esta Tierra Son Bendiciones Para Nosotros Los Mandamientos Son Bendiciones Para Nosotros Y Dios Es Feliz Cuando Lo Respetamos Porque Nos Va Bien Dios Es Feliz Porque Respetamos Los Mandamientos Porque Nos Va Bien Porque Vamos Estar Bien Dios Es Feliz Cuando Respetamos A Nuestro Prójimo Porque Nuestro Prójimo Va Estar Feliz Y Porque Nosotros Vamos A Estar Felices También Un Buen Cristiano Es Como Dios Se Siente Feliz Porque Su Prójimo Está Bien Se Siente Feliz Porque Su Prójimo Consiguió Dinero Se Siente Feliz Porque Su Prójimo Tiene Buen Carro Se Siente Feliz Porque Su Prójimo Le Fue Bien En Las Calificaciones Se Siente Feliz Porque A Su Prójimo Es Exitoso Y Le Va Bien Y Se Siente Bien Respetar A Nuestros Padres Respetar A Nuestros Padres Es Una De Las Cosas Que Más Felices Nos Hacen Es Una Gran Bendición Es Bendición Y Hace Felices A Nuestros Padres Pero Nos Hace Felices Y Es Más Bendición Para Nosotros Y La Biblia Dice Que En Quien Respeta A Los Padres Tendrá Larga Vida Es Es Vida Eterna Vacación Que Tomé Hace Poco La Pasé Con Mi Mamá Tiene 98 Años Conversé Con Ella Le Hablé Al oído Casi No Oye Le Volví A Escuchar Sus Historias Sus Himnos La Abracé La Besé Acaricé Su Blanca Cabeza Ya Casi Sin Cabello Acaricé Sus Arrugadas Manos La Ayudé A Caminar Un Poquitito La Acompañé Cuando La Tuvimos Que Llevar Al Hospital Ayudé A Las Enfermeras Cuando La Limpiaban Que Bendición Tan Grande Yo Estaba Ayudando A Mi Mamá No Mi Mamá Me Estaba Ayudando A Mi Que Enseñanzas Que Enseñanzas Encontré En esos Días Maravillosos Al lado De Mi Mamá Un Día Me Dijo Hijo Sabes Una Cosa Yo ya Casi No puedo Cantar Efectivamente Ya casi No puedo Ni hablar No puedo Cantar Pero Pero Yo recito Los himnos Y Y yo Me Sé De Memoria Todos Los Himnos Que Aprendí En La Iglesia Eso Me Dijo Mamá serio Y me Dijo Si Te Voy A Decir Algunos Y Me Recitó Varios Me Recitó Varios Y le Dije Mami Quiero Que Tengas Un Especial En La Iglesia Y Próximo Sábado Voy A Predicar En Mi Iglesia Quiero Que Tengas Un Especial Que Recites Uno De Esos Himnos Predique Ese Sábado En la Iglesia Y Ella Recitó El Himno Yo Canto El Poder De Dios Que Bendición Tan Grande Es El Respeto A Los Padres Más Para Los Hijos Que Para Los Padres Para Los Padres También Y Para Los Hijos También Es Que Respetar La Ley De Dios Trae Felicidad A Los Seres Humanos Trae Bendición A Los Seres Humanos Que Extraordinario Es Respetar La Ley De Dios Trae Bendición Para Este Mundo Respetar A Los Padres Es La Mayor Bendición Para Para Un Hijo Y No Hay Mayor Bendición Que Tener Hijo Respetuoso Yo Doy Gloria a Dios Por Tener Esa Bendición Respetar Los Mandamientos Es Respetar Apreciar Valorar Los Dones Que Dios Nos Ha Dado Las Naciones Unidas Tienen La Declaración De Los Derechos Humanos La Biblia Es La Declaración De Los Deberes Humanos Esos Son Los Mandamientos La Declaración De Los Deberes Humanos Por Eso Nosotros No Reclamamos El Derecho Tanto De Respetar A Dios Sino Más Bien El Derecho Que Tenemos De Honrar A Dios Digo Ya Más Bien El Deber Que Tenemos De Honrar A Dios No Tanto El Derecho Sino El Deber Porque Es Un Deber No Es Un Derecho Es Un Deber Por Todos Los Dones Que Él Nos Dio Y Cuál Es El Don Más Grande Que Él Nos Ha Dado Pues Su Amor Dios Nos Amaba Aun Antes De Que Existiéramos Del Amor De Dios Parten Todos Los Demás Dones Yo Diría Que La Biblia Es El Libro De Los Dones De Dios También La Declaración De Los Dones De Dios Nosotros Hablamos De Derechos Pero No 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 Lo Que Tenemos Son Dones Lo Que Tenemos Son Regalos Que Que Hemos Hecho Para Merecer El Amor De Dios Nada Entonces No es Un Derecho Es Un Regalo Es Un Don Es Gracia Que Hizo El Hombre Para Merecer La Vida Este Don Extraordinario De La Vida Que Nos Tiene Aquí Pensando Mirándolos Alabando A Dios Que Hicimos Para Merecer Ese Don Nada Nada Entonces No es Tanto Un Derecho La Vida Sino Que Es Un Don Es Un Don Que Conlleva Un Gran Deber Para Con Ese Don Y Cual Es Ese Gran Deber Frente Al Gran Don De La Vida La Biblia Lo Dice Pues Respetala Amigos Respetala La Vida Amigos Por Eso Dice La Biblia No Matarás John Luke Es Gran Filósofo Inglés Y Médico De Origen Puritano Y Gran Defensor Del Derecho Propuso Tres Derechos Fundamentales Después Sobre Esos Derechos Se Construyó La Constitución De Estados Unidos Y Está Vigente Allí Esos Derechos Fueron El Derecho A La Vida El Derecho A La Libertad Y El Derecho A La Propiedad Ahí Está Todo Diríamos Que La Vida Es El Derecho Humano Fundamental El Más Básico El Primero Pero Solo Es Un Derecho Porque Dios Nos Lo Dio Porque Realmente Es Un Don Es Un Regalo Más Aún Diríamos Es Un Préstamo La Vida Nuestra Vida Es De Dios Nosotros Somos De Dios Y Respetar Nuestra Vida O Irrespetar La Vida De Alguien Es Irrespetar A Dios Porque Somos De Dios Nadie Puede Quitarle A Otro Ese Derecho Ese Don Y En Cuanto Al Respeto A La Persona El Mandamiento O Los Mandamientos Van Más Allá Todavía No Solamente A La Persona Sino Respetar Su Buen Nombre Respetar Su Honra Su Honra Por eso Dice El Mandamiento No Levante Falso Testimonio Contra Tu Prójimo Es decir Respeta Respeta A Tu Prójimo Respeta Su Buen Nombre No Lo Difames No Lo Calumnie No Lo Denigres No Levante Falso Testimonio Contra Tu Prójimo Respeto Para Qué Pues Para Que Vivamos Bien Para Que Estemos En Pastos Los Unos Con Los Otros Si Todos Respetásemos Al Prójimo La Vida Del Prójimo La Honra Del Prójimo Los Bienes Del Prójimo Cómo Viviríamos Y Dios Y Dios Que Debemos Respetar Su Familia Que Debemos Respetar Su Esposa Que Debemos Respetar Su Esposo Sus Hijos Sus Hijas Sus Bienes Y Cuál La Razón De Esto Repito Pues Vivir Bien Evitar Problemas Evitar Conflictos Desgracias Fracasos Enfermedades Muertes Cuánta Desgracia Evitaríamos Si Respetáramos Los Mandamientos De Dios Para Con Él Para Con El Prójimo Y Para Con La Naturaleza Por eso Dios Dice Que Ni Siquiera En Nuestra Mente En Nuestro Pensamiento En Nuestra Intención Debemos Respetar A Nuestro Prójimo Y Jesús Lo Ratificó Después No Solamente No Debemos Tomar Nada De Nuestro Prójimo Sino Que Debemos Ni Siquiera Codiciar Las Cosas Del Prójimo Eso Dicen Los Mandamientos Ni Envidiarlo Ni Envidiar Las Cosas Que Él Tiene Y Nosotros No Tenemos De Esta Manera Dios Consagra El Derecho Humano Otro Derecho Humano Que John Luke Dijo El Derecho A La Propiedad Privada Legítimamente Adquirida Pero Recordemos Que Según La Biblia Las Cosas Que Tenemos No Son Derechos Son Dones Regalos De Dios Y Nuestras Propiedades Pertenecen A Dios Son Préstamos Que Conllevan El Gran Deber De Cuidarlas De Acrescentarlas De Multiplicarlas Para Que Es decir De Hacernos Ricos Para El Servicio De Dios Y El Servicio Del Prójimo Y Que Nuestras Propiedades Hagan Un Regalo De Dios No Quiere decir Que Dios Nos Las Regala Sin Que Nosotros Trabajemos No 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 Hay Nada Gratis Hay Que Trabajar Duro Para Conseguirlas Por La Fe Creemos Que Todo Viene De Dios Y Que Todo Depende De Dios Y Por La Fe Obramos Como Si Todo Dependiera De Nosotros Por Eso Es Necesario Pagar El Precio Por Las Cosas Hay Hay Estudiar Hay Que Prepararse Hay Que Esforzarse Hay Que Trabajar Duro Todo En El Nombre De Dios La Propiedad Privada Ilegítimamente Adquirida Es Precisamente Aquella Que Se Consigue Sin Pagar El Precio Hay Que Pagar El Precio Porque Dios Nos Dio Los Dones Y Uno De Los Dones Es Las Capacidades El Trabajo Él No Va A hacer Por Nosotros Lo Que Nos Podemos Hacer Por Nosotros Mismos Para Eso Nos Dio Los Dones Y Hay Que Respetarlo Según La Biblia Estamos Obligados A Respetar La Propiedad De Los Demás Nadie Está Autorizado A Hacer Uso Ni A Quitarle Ni A Envidiarle Ni A Codiciarle Ni A Secuestrarle Ni Dañarle Ninguna De Las Cosas Que Pertenecen Al Prójimo Nada Por Ningún Motivo A Nadie Por Ningún Motivo Y Por Ningún Medio Eso Se Llama Robar Y La Biblia Dice No Robarás Por Eso El Apóstol Pablo Dice El Que Roba En Están Romanos No En Efesios 4 28 El Que Roba No Robe Más Sino Que Que Trabaje Que Trabaje Los Mandamientos De Dios Son Los Deberes Del Hombre Y Los Deberes Humanos Parten Del Gran O De Los Deberes Humanos Parte Otro Gran Don Que Dios Dio A Los Seres Humanos De Los Deberes Parte Otro Gran Don Y Es El Don De La Libertad Por Eso Hablamos De Deberes Porque Los Deberes Se Hacen En Libertad En Cambio Las Imposiciones Se Hacen En Esclavitud Y Dios Nos Da Deber No Nos Da Imposiciones Como Por Ejemplo El Mandamiento De Amar A Dios Dios No Nos Lo Impone No Es Una Imposición Es Una Opción Como Cuando Un Muchacho Va Donde Un Muchacho Y Le Dice Oye Me Enamore De Ti Te Quiero Acéptame Quiereme También Pues Esa No Es Una Obligación De Que Lo Quiere Y Lo Acepte Es Apenas Una Opción Y No Puede Hacer Nada Si La Muchacha Le Dice No No La Puede Obligar Lo Único Que Puede Hacer Es Decirle Te Lo Perdiste Amiguita Y Así Es Con Dios Nos Nosotros Le Podemos Decir No A Dios Y Él Lo Único Que Puede Decir Es Te Lo Perdiste Amiguito Pero Eso Si Que Conste Que Yo Era El Mejor Partido Y Que El Que Escogiste Te Va Dar Muy Mala Vida Por Eso Él Quiere Que Lo Escojamos A Él Porque La Muchacha Tiene Otras Opciones Otro Buen Muchacho Pero Otro No Tenemos Otras Opciones La Mejor Opción La Única Adórenme A mí Respétenme A mí No Busquen Otras Cosas Porque Yo Soy Su Opción Y Sin Embargo Nos Dice Tienen La Opción Pueden Escoger Eso Se llama Elección Consciente Elección Consciente De aquí Esos Conceptos Como Consentimiento Informado Después De estar Informado Tomo Mi Decisión Es Una Decisión Consciente Se Acuerdan De Lo Cognitivo Lo Afectivo Lo Conductual Por Ahí Va Sin Conocimiento Del Mandamiento No Hay Posibilidad De Elección De Hecho Uno Puede Actuar En Contra Del Mandamiento Pero En Ignorancia Sin Haber Tenido La Posibilidad De Elegir O Uno Puede Hacer Lo Bueno Sin Saber Que Existía Otro Camino Lo Malo Ahí Nuevamente No Tiene La Posibilidad De Elección De Libertad Así Que Con Los Deberes Dios Da La Libertad Del Derecho Humano De La Libertad El Regalo De La Libertad El Deber De Usar Bien La Libertad De Cierta Manera O Digo Antes Cuando Solamente Cuando Dios Le dio El Mandamiento A Nuestros Primeros Padres De Decir No Tomes De Ese Árbol Ahí Fue Cuando Le Dio Libre Elección Ahí Les Dio La Libertad Cómo Vino La Tenían Opción De Escoger Lo Bueno Lo Malo Antes Era Solo Lo Bueno Pero Ahora Tenían La Opción De Cierta Manera Este Mandamiento Es Dado En Forma Positiva Dios Dios Dice Ustedes Naturalmente Están Hechos Para Respetar La Ley Pero Les Doy La Opción De No Hacerlo Algo Así Como A pesar De Que No Eres Pecador Puedes Pecar A pesar De Que No Tiene La Tendencia Al Pecado Eso Les Dice Dios A Ellos Y Les Da La Libertad Eso Si Les Advierte La Parte Cognitiva Para Enseñarle A Una Persona A Tener Carácter Bueno Les Advierte Y Les Dice Porque Hay Que Enseñarlo Todo Les Dice Si Escogen El Camino Del Respeto A Mi Mandamiento Van A Tener Vida Si Escogen No Respetar El Mandamiento Van A Fracasar De Cierto Les Digo Y Les Enfatiza Van A Morir Escojan Libertad Con Nuestros Primeros Padres Pecaron Quedaron Perdieron Esa Libertad Quedaron Esclavos Del Pecado Y De La Condenación De La Muerte Cómo Liberarse De Esa Esclavitud Pues El Plan De La Salvación Hermanos Amigos Nuevamente Todo Y El Plan De La Salvación Nuevamente Empieza Con El Mandamiento Y Dios A pesar De Que Eres Pecador A pesar De Que Tiene La Tendencia Al Pecado A pesar De Que Todo Se Desliza Hacia Pecar Puedes No Pecar Puedes No Hacerlo Puedes No Tener Otros Dioses Puedes Vivir Sin Ídolos Puedes Trabajar Y Descansar Puedes Respetar Respetarte A ti Mismo A tu Cuerpo A tu Familia A tus Padres A tu Prójimo A la Mujer De Tu Prójimo A todas Las Cosas De Tu Prójimo Te Libero Para Que Lo Puedas Hacer Vengo A Liberarte Para Que Lo Pero La Puedes Pero Jeremías 2 22 Dice Por eso Dios Dice Aunque Te La Con Mejía Tu Pecado Sigue Ahí Entonces Dios Dice Haré Con Ustedes Un Pacto Nuevo Les Escribiré La ley En Sus Corazones Pondré Mi Espíritu En Ustedes Para Que Puedan Guardar La Ley Dale Mi Ley En Sus Corazones Y Pagaré Su Culpa Y En 1 Pedro 1 18 Dice Que Dios Pagó Nuestra Culpa Con La Sangre Preciosa De Cristo Y En Juan 16 8 Dice Que Dios Envió El Espíritu Santo Para Ayudarnos Con Todo este Asunto Del Pecado Que Nos Asedia Y Que Nos Esclaviza Y Envió El Espíritu Santo Dios Nos Regresa La Libertad Libertad Dios Nos Da Libertad Cuando Nos Da El Mandamiento El Hombre Pierde La Libertad Cuando Queda Esclavo Del Pecado Por Violar El Mandamiento Dios Le Regresa La Libertad Primero A Liberarlo De La Condenación En La Cruz Y Segundo Al Darle La Posibilidad De Guardar El Mandamiento Cuando Le Da El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hace Tres Cosas Amigos El Espíritu Santo Primero Nos Ayuda A Conocer A Entender La Ley De Dios A Entender De Que Se Trata En Segundo Lugar Y Juan Dice Que Eso Viene Jesús Dijo Que Eso Viene El Espíritu Santo En Segundo Lugar Nos Ayuda A Fortalecer La Parte Volitiva Nuestra Voluntad Para Que Nosotros Amemos El Mandamiento Y Nos De Ganas De Guardar El Mandamiento Porque Nuestro Problema Es Que No Nos Dan Las Ganas Y El Espíritu Santo Pone Nosotros El Querer El Querer A Eso Viene El Espíritu Santo Y La Tercera Cosa Que Hace El Espíritu Santo Es Ayudarnos A Lacer A Lacer A Guardar El La Fe Creemos Que Todo Depende De Dios Y Que Todo Depende Del Espíritu Santo Por Eso Nos Entregamos A Él Pero Por La Fe Creemos Por La Fe Actuamos Como Si Todo Dependiera De Nosotros Hay Que Pagar El Precio Por Eso Nos Aplicamos Por Eso Nos Esforzamos Por Eso Cuando Tenemos La Tentación De Voltear A Ver A Compaño Y Copiarle Decimos No Porque Por Fe Actuamos Como Si Todo Dependía De Nos Nos Esforzamos Luchamos En El Nombre De Dios Así El Espíritu Santo Es Nuestro Tutor Y Nosotros Somos Como Alcohólicos Anónimos Somos Alcohólicos Pero Astemios Estamos En Terapia Permanente Somos Pecadores Pero Santos Nos Astenemos Del Pecado Luchamos Contra Él Y Permanecemos En Terapia Y Si Alguno Pecare Abogado Tenemos Abogado Tenemos Y Seguimos En Terapia Aquí En La Iglesia Aquí En Esta Institución Con Nuestro Tutor El Espíritu Santo Nuestro Médico De Cabecera Hasta Que El Señor Venga Y Esto Corruptible Y Tendiente Al Pecado Se Ha Vestido De Incorruptibilidad Y Esto Mortal Se Ha Vestido De Inmortalidad Y Se Alcance Y Se Acabe Este Proceso Dios Acabe El Proceso Que Está Haciendo Con Nosotros Y Entonces Seremos Respetuosos Ahí Si Totalmente Y Seremos Totalmente Libres Para Servir A Dios Sin Impedimentos Dios Nos Bendiga Oremos Dios Santo Te Pedimos Que Nos Ayudes A Través De Tu Espíritu Cada Día Para Entender Tu Ley Que Nos Ayudes Para Amar Tu Ley Y Querer Respetarla Y Que Nos Ayudes Para Respetar Tu Ley Guárdanos En Este Camino Hasta Cuando Tú Vengas Lo Rogamos En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén